Si te has encontrado con este símbolo de interrogación en la región de Cadencia, estás ante la misión secreta de la colonia Mu. Esta misión no aparece en el listado de misiones del menú principal, simplemente te aparecerá en el mapa espontáneamente cuando cumplas suficientes misiones de esa colonia. Con ella desbloquearás el Moramora Asesino y el Armox de Oro. Vamos a ver cómo completarla. Primero dirígete hacia el símbolo de interrogación y habla con tu Sor. Esta te pedirá una primera tanda de alimentos que deberás de dar para sus animales. En esta te recomiendo la hierba pulposa por ser bastante común y dar un 25%. Una vez que la completes te pedirá la siguiente tanda de alimentos. Aquí la barra ya se llena bastante menos con cada uno de ellos, pero la nuez sorpresa te dará un 20% si tienes suficientes. Una vez hecho te pedirá la última tanda de alimentos, que por supuesto es la más complicada. Si tienes problemas para encontrar tanto estos materiales como los de las gemas o cualquier tipo de coleccionable, te recuerdo que preparé tanto para los miembros VIP de este canal como para los suscriptores de mi canal de Twitch una lista completa en español de todos los coleccionables y dónde encontrarlos de este juego. Una vez que completes la petición te aparecerá esta cinemática y se te dará a elegir una pareja de Armox. Si te aparecen las combinaciones que estás viendo en pantalla deberás elegir Armixtravieso y Armox magnánimo. Seguidamente tendrás que hacer que llueva y para ello debes localizar al Nopon que hay en esta ubicación. Teletransportate justo aquí. Desde ese punto avanza por esta tirolina que tienes enfrente y nos dirigimos hacia esa isla que hay a la izquierda. En su punto más alto encontrarás a Torme Torme, un Nopon que puede hacer que lluevas si le pagas la módica cantidad de 10.000 de oro. Cuando veas que el clima ha cambiado es el momento de volver a por los Armox. Cuando hables con tu sor se iniciará una breve cinemática y se te darán las siguientes recompensas. Ahora toca repetir el proceso. Hablas con ella, le das todas las tandas de materiales que te pida y cuando te diga que selecciones una pareja, si te salen estas combinaciones selecciona Armixtivarita y Armox irascible. Es importante que tengas en cuenta que las parejas que te da a elegir son aleatorias. Estas que acabas de ver que a mí me han salido las segundas, a ti te pueden salir las primeras. Ahora toca repetir todo el proceso hasta que nos vuelva a dar a elegir nuevas parejas. Si te da estas combinaciones, elige Armixtravieso y Armox fornido. Vamos a hacer algunas aclaraciones más importantes en este punto porque es el más complejo y en el que más problemas puedes tener. En general, estas son las combinaciones que están dando resultados a los usuarios. Si en algún momento te salen dos repetidas, debes priorizar la que aún no hayas usado. La de travieso con fornido es la última que te debe salir para saber que lo has hecho todo bien. Una vez seleccionada la pareja, haz que llueva, vuelve a la colonia y automáticamente te saldrá esta animación. En ella se te presentará el Armox dorado y el Moramor asesino atacará la colonia. En cuanto a él decir que es un enemigo de nivel 59 que tiene bastante evasión y que durante el combate recibirás la asistencia del Armox dorado. Cuando lo derrotes tendrás una nueva animación, te entregarán todos los materiales de Armixt de clase legendaria y dos doblones no pon de oro y la misión desaparecerá para siempre, de manera que ya no podrás farmear los materiales de los Armixt y Armox nunca más, al menos en este sitio. Que sepamos, por ahora no hay nada adicional que se desbloquee haciendo esta misión, pero si lo descubro lo pondré por supuesto en el comentario fijado. Por ahora esto es todo, un saludo y hasta pronto.